En el marco de una intervención ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en París, el secretario de Educación Pública en México, Otto Granados, llamó a mantener más allá de las elecciones el proceso de reforma educativa iniciado en México durante el actual sexenio y advirtió que no está garantizada la continuidad de la reforma educativa en México. La reforma educativa tiene ya una arquitectura constitucional y normativa que es una condición apenas necesaria más no suficiente. Si el próximo gobierno le sigue invirtiendo la misma mayor energía política, institucional, técnica, como lo ha hecho la administración del presidente Peña, evidentemente esto garantizará que la reforma tenga continuidad, que dé los resultados que todos deseamos en términos de la calidad de la educación que impartimos, que ofrecemos a los niños mexicanos. El titular de la SEP también subrayó que las reformas educativas exigen ser defendidas ante los intereses políticos o electorales y expuso que los logros alcanzados con la reforma iniciada en 2014, entre los que destacó la creación, por primera vez en la historia de México, de un servicio profesional docente. Eso nos está permitiendo el ahora reclutar a maestros esencialmente con base en su propio esfuerzo, en su capacidad, en los méritos, medido a través de las distintas evaluaciones que se realizan. El poner en marcha un nuevo modelo educativo ajustado, propio para las necesidades de los educandos del siglo XXI, con componentes sobre aprendizajes clave que les van a permitir desarrollar muchísimo mejor su potencial y sus capacidades intelectuales y académicas. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.